23.994 personas fueron seleccionadas por el Instituto Nacional Electoral para fungir como funcionarios de las 2.666 casillas que se instalarán por todo Yucatán. A partir de mañana, los seleccionados serán notificados e inmediatamente comenzará la capacitación para cada puesto electoral. A partir de lo cual, en función de la escolaridad que cada uno tenga, se les asignarán los diversos cargos dentro de la mesa de casillas, presidentes, secretarios y escrutadores. A partir de ahora, se realizarán diversos simulacros de operación en una casilla al efecto de que se familiaricen con este nuevo esquema de casilla única que implica la concurrencia de las formaciones locales con la federal. Balméns Pérez dio a conocer que hace unos días, a nivel nacional, se solicitó la instalación de una casilla especial en un hospital en las 31 entidades federativas del país. Sin embargo, esta petición ya estaba siendo atendida por la Junta Local. Por ello, analiza la posibilidad de instalar dos casillas en el Hospital Regional de Alta Especialidad. El día 10 de mayo, llegarán a Mérida tres trailers con material electoral que no requiere custodia como son mamparas, bastidores y carteles. A principios del mes de junio, se recibirán las boletas electorales. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivision.